El secretario gremial de los taxistas, ¿no? Sí, porque lo imputaron al taxista por golpear a un pasajero con el que discutió a la salida del recital, le quería cobrar 5.000 pesos. Y recordamos, pagar una tarifa fija es ilegal, no está completemplado en la ley. Bueno, está Ibarra. Ibarra, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Está escuchando Ibarra? Maxi, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Ibarra? Bueno, una pregunta, Pablo, para Ibarra. Sí, o sea, ¿qué van a hacer frente a esta situación? ¿Esto es algo habitual que suceda? ¿Es algo que está contemplado dentro de lo que es el reglamento de los taxis? No, lo venimos diciendo claramente. Nosotros nos debemos a una habilitación municipal. Tenemos una ordenanza que cumplir, una normativa vigente que nos habilita como taxi. Nosotros, para poder cobrar al pasajero, tenemos una tarifa. Una tarifa diurna, una tarifa nocturna, que obviamente se refleja en el taxímetro, en el reloj, que está en cada taxi. Después de ahí, para arriba o para abajo, lo que están haciendo, obviamente que está mal. Está muy mal, no se debe hacer, tampoco debe aceptar la gente para dar una tarifa sin un viaje prefijado, que no sea a través del reloj. Pero también le queremos decir, y antes que nada quiero decir que nada de esto justifica con lo que nos está pasando, lo que está sucediendo con los taxis, el tipo de maniobra que están realizando. Lo que... Esto está llegando, digamos, está colmando ya el vaso, la gota. Nosotros hace mucho tiempo que venimos con una lucha muy fuerte, que son contra las aplicaciones, las plataformas digitales, en la cual es una competencia y no se puede competir así, de esa manera. Claro, pero José... No, 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 por eso. Por eso, déjeme redondear la idea. Nosotros, vuelvo a repetir, nada de la lucha que estamos teniendo contra el transporte ilegal tiene que ser para nosotros poder hacer este tipo de cosas. Por eso aclaré. Nosotros somos un unido de pasajeros que nos controla la municipalidad. Tenemos una tarifa que acordamos cada vez que el gobierno nos otorga un aumento y que se lo... Bien. Punto. Pero también así, como nosotros, ustedes informan a la sociedad. Es decir, lo que están haciendo, la tarifa está mal. También nos gustaría a nosotros, como referentes, como representantes de la actividad, que hicieran lo mismo con las plataformas ilegales porque ellos sí le están arrancando la cabeza, no tienen ninguna tarifa, no tienen ningún organismo de control que lo verifique. Ellos solo se fijan a tarifa y nadie, no veo que los medios... No, no, este... Está bien, está bien, Ibarra, pero acá el punto es que, en todo caso, podrá pedir que... O cobrarle cualquier valor y el pasajero dirá, no, mirá, no me subo, no te voy a pagar esto y demás y no toma el taxi, digamos, ¿no? Sí, además el pasajero, si está decidiendo parar un taxi y elige el transporte legal o, digamos, que está funcionando con una regulación del Estado, también debe saber que esa regulación se va a cumplir. Eso sin contar el hecho de violencia porque, según lo que indican las fuentes que vieron y los testigos que vieron el hecho, el taxista este refirió que le dijo por haberme bajado del auto solamente me tenés que pagar 2.000 pesos. Eso no es correcto, ¿no? No, vuelvo a repetir, nada de eso, nada de las luchas que venimos ante nosotros justifica a que suceda este tipo de hecho. Está la justicia, bueno, sabrá lo que tenga que hacer y tampoco todos los taxistas son así de esta manera. Ibarra le agradezco, ¿eh? Bueno, estoy con poco tiempo sobre el final del programa. Me cuesta conceptualizar un poquito esto, digamos, porque la mayoría de los taxistas obviamente gente honesta y demás, bueno, lo que pasa es que, bueno, cuando ven ahí que hay un poder adquisitivo importante, digamos, están estallados los 10 colples y demás. Sí, además, en cualquier... Me envía un mensaje alguien que viaja habitualmente de Ezeiza, me dice que de Ezeiza están cobrando también 3.000 pesos de mínimo para salir de Ezeiza, también del aeroparque. Claro, pero estamos hablando de un viaje desde el conurbano, ¿no? Desde la cancha de River. Se suma, hay una crisis en el transporte. No, no, pero por eso vayas a donde vayas, en la salida, aprovechándose de los turistas. Los taxistas ahí también se están cobrando eso. Lo de Ezeiza es una vergüenza, te digo, porque volví la semana pasada, cruzo la calle y me piden para venir 10.000 pesos. Voy a otra esquina, te dicen 7.000 pesos. Uno iba con miedo que es argentino, imagínate un tipo que no habla español, se encuentra con todo ese submundo ahí peregrinando. En un momento lo habían cortado, Maxi, pero hoy es una vergüenza y además de ser delincuentes los que están ahí, la imagen que damos como país, cuando llegas a un país y todo el lupenaje ese empieza a darte vueltas, es un papelón. Se enojó. Solo te voy a decir que nunca lo he visto. Que a la salida de otros aeropuertos también ocurre. Cuando uno viaja a alguno lugar y también afuera también ocurre, pero es totalmente injustificable.